El Departamento de Policía del Magdalena Medio anunció la captura del criminal apodado como alias Colita o alias El Indio, peligroso miembro de las autodefensas gaitanistas de Colombia en la jurisdicción del municipio de San Pablo. La actividad frontal contra las autodefensas gaitanistas de Colombia, los cuales vienen delinquiendo en jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar, nuestras unidades de la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la captura de un actor criminal conocido como alias Colita o El Indio. De resaltar que esta persona tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado y haría parte como integrante de la subestructura Edgar Madrid Benjumea de las AGC que viene delinquiendo en jurisdicción del municipio de San Pablo. Alias Colita fue capturado por investigadores de la SIJIM por el delito de concierto para delinquir agravado. Además, este criminal está siendo investigado por los homicidios de Noel Enrique Ferrero y Luis Fernando Jiménez el 12 y 16 de enero de este año respectivamente. Asimismo, esta persona sería el determinador de homicidios que se venían presentando en jurisdicción de estos municipios y con esta captura logramos esclarecer dos hechos de homicidios que se habían presentado el pasado 12 de enero y el pasado 16 de enero del presente año. Y asimismo, aparte de ser el determinador de homicidios, sería el responsable de informar todos los movimientos de la fuerza pública cuando ingresaban a esta jurisdicción. El capturado fue dejado a disposición de autoridad competente y le dieron medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Dios y patria. El Departamento de Policía del Magdalena Medio continúa ejecutando planes y estrategias en búsqueda de hacerle frente a los delitos que afectan a la ciudadanía e invitan a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a la línea 123 o al número del cuadrante policial más cercano.